Oye, pues la madre que sorprendió a todo mundo fue la madre del Xhaka, ¿verdad? Esa sorpresa que le tenían al Xhaka le dio un giro de 180 grados al show y aquí vamos a hacer una remembranza de qué es lo que está ocurriendo, o es Manino o Xhaka, ya no sé. No, era el Xhaka. ¿Sí? Mire. A ver. Xhaka. Julio Manino o el Xhaka recibió una probadita de su propia medicina y esta fue su reacción. Gritamos a la gente como gritaba él. ¡Mmm! 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 ¡Sii! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Chaka, ¿qué pasó? Ni una entrevista, nada, nada. Pero, por favor, ganó tu suerte. Nada, que no se vale porque quién fregado se va a buscar a mi madre. Ahorita agachó y luego a ver... ¿Temes por la vida de tu madre o...? No, no temo por la vida de mi madre. Temo por mi vida ahora. Yo no soy así podía gratis. La vida me ha hecho hacer así. El Chaka también tiene sus debilidades. El Chaka también llora. Pobre Chaka, hombre. Qué barbaridad. Es que el mensaje estuvo bastante... Bueno, puedo decirlo, como simpático, ¿no? Simpático, no, hombre, no. Yo vi a su mamá diciéndole casi que... ¿Qué andas haciendo, hijo? Oigan, pero hablando de el Chaka, que no sabemos cuándo es el Chaco, cuándo es Julio Manino, porque a veces llora y a veces es el muy macho. Ahora resulta que el día de hoy vamos a poder ver nosotros un sabotaje que le hicieron. Mira, ya lo habían amenazado. Puras viejas, puras viejas. ¿Serio? Pues no se lo pierda. Dulce Osuna nos tendrá la información y, por supuesto, hoy también no se pierda Mis Sueños Bailar 7-6 Centro porque una pareja hoy dice adiós a Mis Sueños Bailar.